¡Suscríbete! No me convence Eso probará si me convence esto Tenía que haber mirado antes de empezar el run los ataques especiales y demás que no me voy a acordar No me voy a acordar Vale, al menos me acuerdo del input del salto Lo que sí estoy haciendo ayer es una comprobación de si va más alto o sea, si va más rápido saltando o andando Lo hice en una recta de 10 segundos con 40 décimas y a esa misma recta creo que la hacía como 20-30 décimas más rápido saltando pero no pude comprobarlo 100% así que creo que es más rápido saltar Vale, primera sala pero no por mucho o sea, no se pierde nada de tiempo si no lo haces Vale, el timer está bien Vamos a ver si cuánto avanzo primero vamos a ver cuánto avanzo A ver si es capaz de hacer esto más o menos Van a ser recordad 11 misiones Aquí es puerta de matar enemigos Eso ha sido mala suerte ¿Cómo se hacía esto? Ahí está, vale, ya me acuerdo Te voy a haber practicado antes de empezar ¿Una más? Queda otro más ¿What? Esto ya va lento Quedaron esos Creo que aquí el World Record tira un poder más yo he tirado uno de menos Me he precipitado muchísimo también Ahora, hay que tener en cuenta que es la segunda vez que juego a esto así que no me voy a acordar de... Esto es one shot... ¿What the fuck? Ok, ah... Yo creía que se iba a acabar la animación ya a su puta madre Da igual, soy novato Como el continuo empieza desde la puerta Tampoco pierdo tantísimo tiempo Bien Vale, esto es lento de cojones Pero... Es lo que hay Ya iré mejorando Si es que acabo... Si es que acabo el juego ¿Esto de la izquierda ahora? Sí Me voy a pillar la vida Aunque sea de super novato Por si acaso Y ahora de la derecha me parece Por aquí Va a ser super lento Yo que sé Nadie en su primer run lo ha hecho Ha jugado un juego ahí todo perfecto Que yo sepa Así que vamos a intentar Practicando un poquito Iremos de casual aprendiendo Ahora mismo Como en cada run nuevo y tal Voy reaccionando a lo que veo No me acuerdo de... Era por el otro lado No me acuerdo del juego No puedo hacer pre-lineas Porque no me acuerdo Pero cuando veo las salas Del run casual de ayer Si que... Si que reaccioné Y si que más o menos Me acuerdo por donde era Así que bueno Vale, eso no ha salido tan mal Ahora era derecha Eso es El juego tampoco tiene mucha pérdida El juego tampoco tiene mucha pérdida ¿Esto era por arriba? No me acuerdo Oh, what the... Ah, aquí sé que había que matar a todo el mundo Se me había olvidado que la puerta está justo a la izquierda Ahí está Me he acordado en cuanto... En cuanto he intentado subir Siempre... Siempre intento subir ahí O sea, errores de... De novato Pero bueno, es eso Es eso lo que soy Un novato Así que... Todo bien Creo que no necesito coger ni la vida ni... Ni la energía Así que vamos a ahorrar algo de tiempo Porque ya estamos en la sala del boss Y nos hemos pasado la primera pantalla Prócticamente Segunda Me he pasado ahí de pausar Vale, fin del boss No tiene mucho misterio Ahora, vamos a ir a la tienda Potenciador, ataque láser Y... Siguiente misión Les damos al ataque láser para... Pues para hacer más daño Es obvio Y por cierto, no splité la primera Está cogiendo desde... Está intentando avanzar con la cruceta En vez de con... Con el joystick Su puta madre, la costumbre Yo siempre... Cuando espionaba, de hecho... Fuck Juegos de play 1 y tal Movimientos con la... Lo tengo configurado con la cruceta Para la siguiente Aquí era puerta de destruir todo De hecho estoy viendo ahí Ah... Para el siguiente run Voy a tener un montón de... De timesave en... En el primer split Porque se me ha olvidado Splitear directamente Me ha pillado la vida A ver si es que luego me... Me den por culo Son 11 puertas en esta segunda misión La verdad es que la que mejor me eché Es la primera Porque... Es la que más he hecho Así que... Si cometo errores aquí... Ah... Va a ser bastante normal Como en el resto del juego Apenas lo he jugado... Espera... Esto... Creía que era puerta obligatoria Pero no lo es... Por eso me he parado de disparar Por eso me había parado de disparar al inicio No me he acordado de que había láser Fuck A pillar la vida A ver si es que me jodan No debería Pero bueno Sé que esto se hace por abajo No... No... Pues se puede hacer por arriba Si apuras el saldo Aquí sí que había que destruir todo Vale... Vamos a... A hacerlo de a poco Joder con los putos saltos de mierda Si saltas un poco... Se pasa de largo Vale... Vale, van dos... Luego spawnean al fondo Eso es... Y el último spawn está justo delante de la puerta En cuanto me acerque Vale, nice Intentar saltar ahí No tocaba What the fuck? Me van a... Me van a... Me van a... Me van a matar el láser eh Estoy a... Un poco más de un toque La próxima vida que vea la tema de pillar Aquí hay que matar a todo el mundo O sea, sí que es de... De matar... Esta puerta Y aquí sé que... Que dropean vida También Eh, no se ha muerto eso Voy a pillar la vida antes de nada Estoy un poco jodido Vale, ahí nos jodamos a tope Sé que me estoy dejando un enemigo abajo No, ya lo he... ¿Lo he matado con esto? Sí No lo ha matado todo Y de hecho me queda uno por la izquierda Ahí está Voy a pillar esto porque me recarga a tope el poder Y la vida ya... Ya la tengo a tope Queda uno vivo, sí que... Ah no, pero es este de aquí Vale Creía que era el de atrás Y de hecho queda uno vivo atrás What? Sabía yo que lo había escuchado por detrás Esta puerta ya es horrible O sea, he perdido mucho tiempo Creía que se lo... Lo había matado con... Con lo de antes Esta puerta no me salió muy bien, pero bueno Su puta madre Me han puesto en todo el camino Toca voz de segunda pantalla Que estamos en la puerta... Sí, toca voz de segunda pantalla Y no recuerdo cual había aquí Ah, era lo del núcleo Esto me pueden matar de one shot Si lo hago mal No sé cómo se hará en un ciclo, pero... Yo me voy a mover Ahí está Split Va a sonar eso todo el rato Porque es la primera vez que lo runeo Y necesito... Hasta que no tengamos 230.000 puntos No voy a comprar absolutamente nada Esto... El World Record lo hace diferente Yo es una optimización que voy a hacer Que creo que me va a servir Creo que me va a servir Vamos con la tercera pantalla A ver qué tal Son 19 salas Esta tercera pantalla Meno mal... Yo... Por algún motivo Me... Creía que esta sala Era de matar a dos enemigos Y digo voy a ir hasta el fondo Porque... Seguro que me estoy equivocando Esta sí que es de matar a todos los enemigos Esta la recuerdo Tenía que haber ido a por esta Esta la recuerdo A ver si conseguí hacerlo rápido Porque era medio laberíntico Y había varios enemigos Unos golpes Creía que iba a aparecer por detrás No sé por qué No se me ha girado Vale, me queda... Sé que me queda uno y no sé si me lo estoy dejando por detrás No... No... Solo me queda... El que hay aquí entonces... Espero... Vale, solo me quedaba este... Lo malo que ahora voy súper jodido de vida. Esto sí que es puerta obligatoria, me parece. O no. No, no lo es. No lo es, no lo es. Vamos a ir hasta el fondo. Van 5 y 19. A esta tercera pantalla se la consigo hacer bien. Vale, ahí van 6. Let's go. Esto, ya sé que la puerta de abajo está cerrada. Así que sabemos que va a ser por el otro lado. Y no sé si había que matar a todos los enemigos aquí. Aquí no me acuerdo, creo que sí. Había que matar a todo el mundo. No pues, no hay que matar a todo el mundo. No está la puerta tapada. ¡No! Ah, me caí. Qué mal. No está la puerta cerrada, así que no... No me ha molestado en pelear. Que ya bastante de tiempo he perdido cayéndome. Más time safe para la próxima, supongo. Hola. Casi me caigo ahí. Vale, nice. Necesito pillar vida. Necesito pillar vida, aunque sea un poco. No me han curado a tope. No me han curado ni siquiera mucho, pero... Estaba bastante jodido, de verdad. Mierda. De hecho... Menos mal que he pillado la vida, si no estaría muerto. Es la diferencia justa lo que me queda. De lo que he pillado. Ah, what? Esta... No la recuerdo. Vale, aquí hay que matar a todo el mundo. Aquí hay que matar a todo el mundo. Sé que hay vida por abajo, pero... Y que solo me queda un toque. Pero prefiero... Si me tienen que matar aquí, a... Ya reaparezco con... O sea, pierdo la vida y reaparejo con toda la vida y ya está. Vale. Tiene que matar a todo el mundo aquí. Vamos. O sea, 12 de 19. Eso es lo que pasa cuando no tienes conocimiento del juego. No tienes recuerdos del juego. Que... O sea, como no sé lo que va a venir... De hecho, ahora sí que lo sabía y me lo comía igual. No puedo... Hacer pre-lineas. Ni puedo... O sea, tengo que reaccionar a todo hasta que me lo aprenda. Porque no me sé el juego. Solo lo he jugado de casual. No sé cómo no me he comido el láser o los disparos ahí. Vale, aquí... Ah, nos matan de workshop. Así que cuidado con esto. De hecho, es una puerta de eliminar a todo el mundo. Justo cuando... Ah, vale. Sí que estaba apuntando a alguien. Pero igualmente. Cuidado con los láser de arriba. Que matan de workshop. Cuidado ya que había un enemigo ahí delante. Pero bueno. Vale. Ah, buah. Esto va a ser lento. Esto va a ser lento. Vale, ¿ha abierto? No, todavía no. Todavía no. Pero ahora sí. Let's go. Ah, ya te merezco la de las hadas. Cuando me las sepa. Ya optimizaremos. No. Aquí era complicado calcular. No sabía si me iba a disparar el primero. Vale, ya estamos por pasando la otra vez a la pantalla. Igualmente, yo lo sé. Seré súper lento, pero... Va relativamente fluido. Esta puerta... Creo que no hay que matar a todos los enemigos. De hecho, no hay que hacerlo. Menos mal que me he acordado. Aquí lo más normal sería que no me hubiera acordado. Y los hubiera matado a todos. Porque es muy similar a la otra puerta en la que sí que había que matarlos. Así que menos mal porque era una habitación larga. Salía el boss de la tercera fase. Debería asegurar pillando la vida y pillando la energía, pero pasando. Vale, vamos a ver. Pues tenía que... Creo que tenía que haber pillado la energía. Porque ahora me parece que no me da con tres disparos. Bueno, no me ha dado, pero... Disparando un poquito se pasa. Creo que todavía no tengo 230.000. No lo he mirado. Pero necesito 230.000 antes de pasar al siguiente traje. Tengo 129.000. Todavía me faltan 100.000 para... Para pillar el siguiente traje. Esta misión no la recuerdo mucho. Esta misión no la recuerdo mucho. Estamos ya en la cuarta misión. Casi la mitad del juego. En mi primer intento de Fierlander esto. A ver si no la trago. Estos son seis... Seis pantalitas solo. Por eso no la recuerdo quizá. Porque fue bastante corto. A ver, podemos pasar sin matarlo. Nice. A este creo que... Lo voy a tener que matar. Sí. Sé que se puede pasar sin matarlo. Pero voy a perder mucho tiempo. De hecho he perdido mucho tiempo intentando hacerlo. Así que simplemente lo voy a matar y ya está. No me voy a encontrar el salto para hacerlo. No me voy a encontrar la forma. Para así ahorrar tiempo. Vale. Esto es simplemente... Llegar ahí hasta el fondo. A la puerta esa. A poder ser sin que me impacten porque... Te paran cuando te... Te hacen daño. Vale. Si esto es la cuarta mantalla... Espero que sea tan corta o como pinta. ¿No? No lo recuerdo. Oh. Esto sí que lo recuerdo. Me van a empezar a disparar muchísimo. No debería haber mayor problema. Vale. Nice. Puerta 4 de 6. Y de puerta esta ya viene el boss. Creo que la siguiente puerta va a ser eliminada a todos los enemigos. No sé por qué me suena. No lo recuerdo pero me suena a un huevo. Ah. Era simplemente avanzar recto. Creía que había que ir por la izquierda o algo. Me suena a que... Oh. Ya recuerdo esto. Vale. Ya está en el fondo. Como si hay una puerta de matar a todos los enemigos tengo que... No. Pero es que se ha la puerta y no... Digo. Voy a tener que volver hasta el principio para... Para hacerlo. 5 de 6. Y ahora toca... El boss de la zona. Que no recuerdo como era. Mierda. Creía que iba a haber un briefing o algo. Esta pantalla sí que es cortita. Ah. Vale. Era simplemente eliminar a todos los enemigos. Lo que tocaba ahora. Solo queda uno. Nice. Ya está. 16.000 daños Y necesito 130.000 Así que todavía vamos a continuar con esta Sé que el World Record se la compra antes La armadura En cuanto tiene 90.000 Pero luego la cambia solo una misión Y no vuelve hasta que Creo que era por esta misión que la cambia Y luego vuelve a esta armadura Creo que era por la misión anterior Ahora entiendo por qué la hacía Creo que lo entiendo por qué la hacía Es más eficiente el poder de la otra armadura Para la misión anterior Estamos ya en la misión 5 gente Estamos a mitad del juego, 22 minutos A pasar mi primer intento, ni tan mal En plan, 22 minutillos A la mitad del juego Siendo que el World Record son 39 A mi primer ramp Voy a estar como 4 o 5 Si lo acabo así bien, pues 4 o 5 minutos Más tarde, la primera que lo intento No creo tampoco que el World Record Haya grindeado ahí de la hostia Así que si grindeo yo Yo creo que con 10 runs Puedo hacer World Record A mi imagen ni siquiera me acuerdo del puto juego Pero bueno, con unos cuantos runsitos Me lo hago 3 de 10 Vale, esta puerta es de matar a todos los enemigos La estoy viendo ahí al fondo Y va a hacer el poder Menos mal que he fallado Porque eso se eliminan muy rápido Ahora si que he fallado sin querer Vale, puerta abierta Aquí puedo avanzar simplemente con el láser No recuerdo que fuera puerta obligatoria Así que vamos a avanzar rápido Como sea Como tengo que eliminar a todos los enemigos Voy a tener que dar un Un paseo hacia atrás Pero espero que Que no sea necesario De hecho no lo es Ahí está la puerta Estoy intentando acortar líneas y todo Son misiles creo que son teledirigidos Así que Cuidado a mi espalda No, ábreme la Puta puerta Hijo de puta Vale, ya queda menor de la mitad Para Para esta pantalla Y para el juego en general Oh no Vale, no era por aquí Acabo de recordar esto Esto ya solo Claro, yo he visto puerta y me he visto Tira la puerta Pero esto era solo para Para el punto de guardado Error de novato Es lo que tiene Era por la derecha ahora Eso es Error de novatazo aquí Me he confundido de puta puerta Es lo que tiene No sabes el puto juego What? No se ha muerto Porque no le ha salido a los cojones Hijo de puta Ahora Estoy casi seguro de que era por aquí Pero Sí, es por aquí Joder No me queda ya energía Como haya Otro de estos Solo no me recarguen o algo Estoy jodido Error de novatazo Vamos con la puerta de antes Y ahora Con la gestión de energía No se se me va a dar Para Oh, aquí hay que matar a todo el mundo Esta puerta me acuerdo Me lo envalo Lo malo es que me voy a morir yo también Con las misiones Aquí la palmo Como nada ya Voy a tener que pillar esa vida Y como nada ya recarga de energía en algún sitio Voy chungo He matado bastantes Pero bueno, puedo vulnerar más Y hay más de los de misiles Tengo otro Por aquí Hostia Si es que me ha venido el punto ciego eso Un tope más Sé que hay otro disparando por algún sitio Vamos La verdad Hay un misil Hostia Estoy vivo de milagro Estoy vivo de milagro ahora mismo Vale, quedaba el de arriba ¿Quieres apuntar bien, payaso? Estoy perdiendo mucho tiempo Debería estar Ahí está Vale, puerta abierta Joder, la pantalla esta ha sido O sea La última sala ha sido un poco mierder Un poco bastante mierder Aquí había que subir arriba del todo Matando a todos los enemigos Esto lo recuerdo Así que vamos a ir rápido Imagina porque si no matas a todos los enemigos No se abre el coso de arriba Lo me deja por aquí Vale, desde aquí Estoy tanqueando daño como un cabrón Pero por no gastar el El poder porque lo voy a necesitar más arriba Tengo que ver Cómo optimiza esto del World Record Para pillar Para pillar No, casi me caigo Para pillar ideas y tal Solo he matado a uno con el poder No, me han tirado abajo del todo Su puta madre Tengo que ver cómo se optimiza esta sala Porque aquí voy a tardar un huevo Vale, es por aquí Esta sala seguro que Hay una forma de hacerla bastante más rápido Que si no Es un coñazo Eh, ahí puedo matar o no O sea, no matemos todos No se abre lo de arriba Me queda Un enemigo Por detrás Ahí está Menos mal que lo he visto a tiempo Y ahora se le queda el núcleo Ok Creo que no tengo los 5.000 puntos Estamos ya en la misión número 6 Si que tenía los puntos, gente 240.000 Si que tenía los puntos Fuck Así que voy a hacer esta misión Con una armadura que no toca Si que tenía los puntos Fuck, que mal Igual esta misión creo que era todo Líneas rectas al inicio En un montón de portato estas Pero igual Son 12 El boss lo voy a hacer sin Creo que el boss de la zona además Era medio duro Lo voy a hacer con Con menos daño del que debería Así que bueno Para la próxima ya sé que Son 5 misiones Y en la sexta ya tengo los puntos En la sexta ya tengo los puntos Si no, si veo un punto De estos de tienda Aquí entre medias Y no me saca del camino Lo compraré ahora A medio de misión Pero bueno Vamos a intentar A ver si sale bien Con lo que llevo ahora Aquí sí que había que matar A todo el mundo Me acuerdo O me suena Que había que matar A todo el mundo Creo que la puerta está Espera ¿La puerta es la de la derecha? Lo mejor es que no había que matar A todo el mundo Me suena a un huevo Que sí De hecho Hay como dos caminos Y no recuerdo cuáles Para continuar Vale Esa puerta está cerrada Que sí Sí Esa puerta está cerrada Era la cinemática Que me decía Bueno pues Cosas de novato No había que matar A todo el mundo Y he ido a la puerta Que está cerrada Era por aquí Por la derecha Eso ha sido Puro reflejo Porque no sabía que estaba Fuck Vale bueno Iremos Para la próxima Ya me acuerdo De que cuando esté por aquí Me acordaré de De comprar la armadura Aquí sí que es derecha Me acordaré de la armadura Y me acordaré De Del camino bueno Y me acordaré De ir saltando Porque si no Me dan los misiles Vale 6 de 12 En mitad de la pantalla Aquí me parece Que sí que había En la siguiente Había que matar A todos los enemigos Me suena muchísimo Mira Un punto de guardado De hecho Esto es secundario Y me pilla lejos Está todo mal por culo No voy a comprar La armadura Está muy lejos Creo que sí que había Que matar a todo el mundo Aquí Me suena infinito Que había que matar A todo el mundo Pero no en esta Era Aquí Y a la derecha Me parece No pero What? No me digas Que todo el camino Está errado Entero No puede ser Ah claro No había visto Aquí Me suena infinito Que hay que matar A todo el mundo Me suena muchísimo Y si no Pues he pillado La recarga No pues Esa puerta Estaba abierta No había que matar A todo el mundo Vale Pues me he equivocado Cosa rena Ah no Espera Esto es Solo Una habitación De farmeo No es por aquí Entonces A ver Yo he venido De ahí Era a la derecha No a la izquierda Fuck Esto ya no parece Un espirro Parece un puto Casual run Guarrísimo ¿What? Creía que iban A chocar con el muro No me iban a dar No me he comido Otra hostia El milagro 10 de 12 La siguiente sala Ya es la del boss Aquí en esta pantalla Me he perdido un poco Pero bueno Para ser la segunda vez Que juego Pues ni tan mal Digo yo Creo que aquí Voy a pillar recursos Porque no tengo Ni energía Ni tengo vida Ahí está Curación a tupe Lleamos Llevo al boss Llevo 33 minutos Aquí ya sí que se va notando Que soy mucho más lento Aquí había que ponerse En medio Y Joder Ahí está Ya está Ahí tenemos La sexta Para que no se me olvide Comprar la armadura Tienda Comprar objetos Es la Prima blazer Creo Sí, es la prima blazer Vale Cambiar armadura Que le he dado a que no Potenciador Ataque láser A tope Y energía Para eso son los 200 centavales Y siguiente misión A ver si que voy Con la armadura que toca Estamos ya en la séptima misión Y son 11 Así que hay 4 más Y terminamos Vamos a ver Cuál es mi primer tiempo Si es que lo acabo Claro Vamos a ver Cuál es mi primer tiempo Si es que lo consigo terminar Espero que sí 2 de 13 Menos mal que no era una puerta De matar a todos los enemigos Me estoy acordando Que en la pantalla final Me confundí Aquí Me parece que sí que había Que matar a todos Pero era solo la ida No la vuelta O sea, no ahora Me confundí de camino En la pantalla final Cuando hay que huir Así que espero que no me pase Lo mismo esta vez Y aquí no recuerdo Muy bien el camino Con lo que estoy viendo Había que matar a todo el mundo Le acabo de cagar infinito Le acabo de cagar infinito Tengo que rehacer toda la sala ¿Cómo era esto? No me acordaba del poder Con esta armadura Estaba fallando todo el rato Tengo que volver a matar A todo el mundo No me acordaba esto Creo que hubiera sido Más rápido Pegarle con el láser Esta animación De disparo Es súper lenta Oh vale Pero tienen las armaduras Esas de mierda Esta sala Esta sala sí que va a ser lenta Fuck Para la próxima vez Si me acuerdo Ojo Tengo el chat tapado Dame un momento Que Lo tengo tapado Con el timer Pues creo que no me invalido Esto A buscos pelo ¿Qué pasa loco? Vale No se ha parado el timer En ningún momento Me ha salido este juego No lo conozco Es de la Gamecube Es de la Gamecube No es un gran juego La verdad Pero para speedruner Yo pensaba que iba a estar divertido Y el speedrun No me disgusta Está bien Eso sí Para jugarlo de casual Ayer me lo pasé entero En un solo stream Tardas un par de orillas En pasártelo Para pasártelo De casual Pues no es para tanto el juego Pero para speedruner Sí que está algo más divertido Así que aquí estamos Dándole un ratillo Explorando nuevos speedruns Y demás Aparte Me he pillado una play 2 Que me falta todo el cableado Y la capturadora Y demás Pero Y que llegue Porque todavía no ha llegado La play 2 Así que vamos a traer Más cosillas A los speedruns Vamos a traer Más variedad Con Con esta play 2 Y con Y con la Wii Que también he pillado Pero bueno Esto de momento Un rancito De Gamecube En emulador Y a ver si Lo consigo más adelante Si por lo que sea Me gusta mucho el speedrun Y demás Que yo creo que El world record De este juego Es aceptable Es asequible Si puede conseguir Pues ya veré Para pillármelo En físico y tal No sé Hace cuánto Que te habías pasado por aquí Que habías comentado Y demás Porque tenía el chat Tapado con el timer Así que Me disculpo por eso Quizá Estoy ignorando El mensaje Por horas O algo De hecho No me sale que esto Es en la lista De viewers ya Así que quizá Buah Quizá te pensaste Que te había ignorado Pues estás por ahí Lo digo Vale Ahí está Podría haber comprado La verdad es que Se me olvidó Bueno No era consciente Que la pantalla 5 Ya iba a tener Los 230.000 puntos Así que Compré la armadura En la misión 6 El world record Lo hace diferente Creo que porque En la misión 3 Necesita el poder De esta armadura Y luego Sé que vuelve A cambiar de armadura Yo he preferido Farmear los 230.000 Y luego comprar la armadura Con toda la mejora Para quitarme un menú Digo Estoy optimizando En mi primer run Una cosa Un setup Que tiene el world record Bueno Soy un flipado Supongo Quizá Ni siquiera me sé el juego Pero ya Intento optimizarle Los menús Al world record Aquí Está volviendo a usar El poder De la otra armadura En vez de Esta armadura La animación Es súper lenta ¿What? Joder ¿Quieres hacer El puto poder? No me acostumbro Al poder De esta armadura Vale Ya está Ya está Igual la vida Me hubiera venido bien Pillarla Estamos 11 de 13 Ahora Esta La siguiente pantalla Es ya boss Así que aquí Tengo que pillar Yo creo la energía Al menos Esto Y esto Vale La siguiente Es ya la del boss Estamos en la misión Número 7 Ya quedan Esto y tres más GG Por eso el poder De la armadura Esta Lo llevamos La verdad es que no Recordaba el boss Y ahora entiendo Por qué Ahora Ahora recuerdo Por qué Que el juego Me lo pasé ayer Y no Oh ya recuerdo También esto Puede que me pierda En la misión final A la vuelta Porque la otra vez Me fui al principio Espero A recordarlo Todo bien Y aquí ahora simplemente Al fondo derecha Si no recuerdo mal Una espiedra En la que te pasas el juego Por primera vez De casual Y ya eres capaz Más o menos Porque yo me lo estoy pasando O sea Me lo pasé de casual Y ya solo con ese conocimiento Con el conocimiento De haberme lo pasado Una vez de casual Sin siquiera haber visto Las armaduras ni nada Ya lo puedes apirronear Su puta madre Y es un run De De una hora O sea No te lo tienes Ni que saber de memoria Eso habla del mal diseño Del juego Porque malísimo El puto juego Malo con ganas El cabrón Estos son cinco puertas Por cierto Esta misión va a ser cortita Cinco puertas nada más Aquí es donde nos encontramos A A Vanessa Dos Que la historia del juego También dices en plan Hola No El guionista estaba Borracho O O era un mono O era un mono Durmiendo Esta pantalla Pantalla número ocho Y no hay que hacer nada Ya estamos al Al final Sala cuatro de cinco No recuerdo Era el núcleo creo Era el núcleo O que había que hacer Ah no Ya recuerdo Vale Era el bicho este Creo que lo matamos Simplemente con tres poderes Y ya está Ya No con dos Ah vale Pero esta vez tiene Segunda fase Y luego al final del juego Tiene tres fases Pues Pues ya está Bueno Basura Vaya puta mierda La pantalla la verdad Estamos en la pantalla Número nueve Son once Hay que recordarlo Que se me estaba olvidando Así que quedan tres más Todavía Quedan esta Y las dos últimas Estas son quince salas Estoy ya en cuarenta y tres minutos El world record Me parece que en el RTA Son cincuenta y nueve Y en IGT Treinta y nueve Porque por algún motivo Hay veinte minutos De diferencia Entre el RTA Y el IGT Así que En dieciséis minutos Me paso las tres pantallas Que me quedan No lo sé Obviamente No estoy intentando Hacer world record En mi primer round No se voy tan flipado Pero si hacer El mejor tiempo posible Y compararme un poco A ver cuánto Que me falta Lo que me falta Es saberme Puta Porque no me lo sé Hay algunas Prelineas que no he hecho Y demás Pero bueno Yo que sé Y algunas salas A las que No sabía que tenía Que derrotar a todos los enemigos Y me encontraba Con la puerta cerrada No voy a pillar nada Esto es peor del tiempo Aunque La vida me viene Bastante bien Pero bueno De momento cuatro De quince Y me parece Que esta era La de un montón De líneas Raptas Ah no Vale Aquí era En la que Ya sé que tenía Que matar a todo el mundo Para abrir la puerta Del fondo Si Era Era en esta No era a la ida Que a la ida me confundí Era ahora Cuidado con el Láser Que me mata De one shot Como son controles De tanque No podía girar Rápido Es el láser De one shot Aquí estoy Partiendo tiempo Pero bueno De todas formas La strat Era hacer esto Desde Desde aquí O sea No lo había hecho bien De inicio Ya para empezar Hacemos dos de estos Y debería Abrirme la puerta Queda alguien vivo Ah vale Sale otro spawn Luego me van a poner A tope Porque estoy viendo ahí Así que Eso es Vale O sea Ya conozco este spawn Para mi próximo try Simplemente son Tres poderes Aquí Habría que Habría que ir derecha A mitad No No era una de estas puertas Pero lo siguiente No importa 6 de 15 Esto si que era Prederecha Me he comido el muro Como si fuera Jungla 4 En el dinocrisis Aquí Esto era secundario Me parece que Había que matar a todos Los enemigos Y ir al fondo Si Exactamente Esto lo recordaba bien Esto lo recordaba bien Vale Así que Aquí a matar a todo el mundo Aquí a matar a todo el mundo Porque la puerta al fondo Estoy casi seguro De que Era de enemigos Ahora estoy dudando ¿Era ahora o era a la vuelta? A la vuelta estoy seguro De que sí No sé si ahora también No de hecho ahora no Era a la vuelta Cuando huyes En la pantalla final Así que he perdido tiempo Matando a un enemigo Que no debía haber matado Aquí No aquí sí que Aquí sí que Que mataba a todo el mundo Así que voy a hacerlo de ida Aquí sí que había que hacerlo Porque ahora me voy a encontrar La puerta cerrada Vamos a ver Vale, olvida Que no está mal Pero la puerta está Abierta ¿What? Ah, esto debe ser En un camino secundario Entonces No tengo recuerdos Precisos Ah, sé que Esa habitación A la vuelta Sí que había que matar A todo el mundo Espera Estoy Esto es lo mismo Es imposible Que haya vuelta Cedras Vale Era una puerta Símila La puerta cerrada Está a la izquierda Recordaba bien Recordaba bien de inicio Pero me ha confundido La configuración de la sala Está saltando Estáis viendo como La puerta a la izquierda Está cerrada Ahora tengo que volver A matar a estos Mi primer recuerdo Estaba bien Eh, está No, se quedan muertos Se me había olvidado Que se quedan muertos Solo queda uno por aquí Mi primer recuerdo Estaba bien de esta zona Mi primer puto recuerdo Estaba bien No me voy a confiar más En mi Instinto No sé si me impulso Siempre la cago Pero bueno Igual son errores De návato Es mi primer rango Lo que hay ¿Esto era a la derecha? No era fondo Nice 11 de 15 Me va quedando menos Aquí sí que voy a pillar cositas 12 de 15 Porque se viene Boss Se viene Boss Gendran Y es otra vez El pavo este Ya voy tarde He perdido un ciclo Se me olvida Cómo se hace el poder Cómo se hace el poder Porque ¿What? Ah Es súper inconsistente La mierda esta Los inputs Los hago muy mal Por algún motivo Y tarda tanto En hacer la animación Que no lo estoy dando O si lo estoy dando Y ese es el daño Que hace Que es una mierda Entonces Ahí sí que he fallado Todo Yo qué sé Digo Lo voy a matar Con láser Esto ya es un combate Horriblemente lento Vale ¿Qué más quedaba aquí? Sensor Para arriba Ya me he pasado la misión Quedaba una sala más Me parece Ojo a los glitches visual Su puta madre Espera que os traiga El juego bien Soy gilipollas Justo lo hago Cuando ya está A mi espalda Claramente esta armadura No me hago con ella No me hago con esta armadura Eso es buen shot No me hago con Esta armadura Porque el poder Es muy lento Y a veces Como que no me entra No estoy acostumbrado Quizá los inputs O algo Fin de la misión Creo No Cuando vea esto Luego tengo que Voy a ir rápido O sea que esta misión Era bastante más larga Vale Ahora es cuando No me tengo que perder Estoy de verdad Hace la misión 9 Yo creo que esto era la 10 Pero bueno Porque esto era el final Del juego ya No me pueden quedar Dos misiones Ah no Son 10 misiones Y el boss final Es el coso final O sea Me queda una misión Detrás de esto No lo recuerdo así No lo recuerdo así Pero bueno Estamos en el final Del juego En 8 minutos Se cumple el tiempo Que tengo Para el world record Que no lo voy a hacer La primera ni de coña Obviamente Así que vamos a ver Cual lejos me quedo Del world record En mi primer run Supongo que mucho Es Sería lo normal Lo raro sería Joder Aquí recuerdo Que no tenía que perder Mucha vida Porque luego Más adelante Sé que la voy a perder Y a la vuelta Tenía que matar A todos los enemigos Pero no sé exactamente Donde No recuerdo Vale Este no es el camino A ver si lo hago bien A ver si lo hago bien Y me lo puedo pasar De una A ver si me lo puedo pasar De una Y puedo enviar Ya mi primer run Estaría Qué guapo Vale Aquí había que matar A todos los enemigos Me acuerdo De vuelta Si que había que hacerlo O eso creo Creo que de vuelta Si que había que hacerlo Yo por si acaso Voy a ir Dejando los muertos Tengo muy poca vida Si Aquí recordar bien Habéis visto Está la puerta cerrada Por enemigos Lo que recordar Es que había una cura Ahí Y no la hay Si me matan ahora Reinicia el timer Desde el inicio O sea Tengo que pasarme Con toda la huida De golpe Ha respawneado Un enemigo Por otro lado Ahí está Hijo de puta Dime que este era el último Hijo de puta No queda más No me ha spawneado El otro tío Aquí Que me tire vida O me tire algo No me tiran nada Dime que este era el último Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fin de la misión Vamos para la siguiente De golpe Y la siguiente es La última misión Solo queda la última misión Y el boss final Así que En cinco minutillos No creo que me lo haga No creo que No he visto Ni siquiera he visto El run del World Record entero Solo he visto La primera pantalla Y he visto Que armadura compra Y demás No creo que cometa Tantos errores Como para que le voy a ganar De primera Yo Ni de caña En cinco minutos Me lo hago Y en la tabla Había como Quince personas O así Si no recuerdo mal O sea que Es como un juego Que no ha runeado Solo una persona O sea Nada pero Aquí creo que tengo Que matar a todo el mundo ¿Me suena? No pero la puerta Está abierta De puta madre ¿Cuántas puertas Tiene esta misión? Son quince Ok Nah es larga Es larga Voy a estar como Dos, tres o cuatro minutos Por detrás del World Record Que es lo normal Así que ni tan mal Voy a ir recto Porque las intersección De hecho Esa es la puerta La puerta buena Cuatro y quince El boss final Supongo que lo mata A base de puro poder Aquí creo que había Que matar a todo el mundo En esta me parece Que si que había Que matar a todo el mundo Si En esta si que Hay que matar Ya estoy viendo La puerta ahí cerrada Se que me estoy dejando Enemigos por detrás Eso se puede hacer Mucho más rápido Cuando sepa Optimizar las salas Se ha sido una putada Creo que tengo Otro enemigo arriba Que me lo voy a dejar ¿Dónde está el puto enemigo? Es que está sonando Por aquí Voy a asegurarme De que no me estoy dejando Porque es que Sé que está por aquí Sé que me estoy dejando Un enemigo atrás Estoy sin energía ahora No, no me dejaban ninguno Era el Lorde por delante He perdido ahí algo de tiempo Bastante tiempo de hecho Me quedan dos minutos Voy a Voy a estar como Cinco o seis minutos Por detrás del Lorde Yo creía que Me iba a cerrar un poco más No sé por qué Incluso Perdiéndome Y no sabiéndome el juego Pero bueno Es lo que hay Bueno vamos a enviar El primer run Sin siquiera Haber estudiado en nada O sea en plan Digo Si voy a hacer final Este juego Me hago un run casual Y como salga Normalmente No debería ser capaz De pasártelo Yo me he perdido Un par de veces Pero bueno La pérdida de 10 segundos O 20 segundos Otra puerta Es que no va Aquí los hemos juntado Todos abajo Así que debería Ser rápido Vale y ahora Estoy seguro De que esto se hace Más o menos así No Queda uno Se me ha quedado justo Este hijo de puta No estaba mal la idea De lo que he hecho Ya sé No lo podía matar Desde el fondo Así que me ha hecho perder Bastante tiempo No estaba mal la idea De ir al fondo Y limpiar el spawn 7 de 15 No estaba tan mal Es un puta madre Eso no me lo esperaba Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Misión final Era por aquí Creo que era primero Por aquí Y luego por el otro lado O me estoy confundiendo Buah Bifurcaciones Ahora no Bifurcaciones Ahora no No me jodas Creo que era primero Derecha y luego fondo Me suena un huevo Se ponen a ponerme Bifurcaciones En la pantalla Hijos de puta Cuando el juego Es un pasillo De arcojolante Bifurcaciones Ahora no Cabrones Justo no necesitaba eso No me dije que he vuelto Ah no Vale Eso me indica Que no he vuelto O sea que voy bien Por aquí Lo que sé Es que luego estoy Intercontado con Con la otra sala Así que Así que la primera Derecha y luego fondo No recuerdo exactamente por qué Pero bueno 11-15 Queda poquito 11-15 3 salas más Y el boss final Derecha y luego adelante Es la misma sala que antes Pero Diferente No me digas que He hecho un rodeo Que flipas Creo que he hecho un rodeo Que flipas Y era Palantro directamente Lo confirmaré Luego con Con el world record No voy a molestarme En pillar esto Porque me queda Un cachito de vida Y no No tiene sentido 14-15 14-15 Oh Esto era lo del núcleo Otra vez Que me lo reciclaban Justo al final Mierda Mierda Me han agotado No me ha salido El poder de una Y ahora no puedo atravesar Eh ¿Lo puede atravesar? What? ¿Tengo que splitear? Si no Vale ¿Atraviesa el muro O es que lo he hecho justo a tiempo? No sé si es que atravesa el muro Lo he hecho justo a tiempo Pero estamos en la Cosa final Y no recuerdo Si esto era una Creo que era una pantalla como tal No solo los bosses Estoy ya en más de una hora Un minuto Está claro que Ya estoy dos minutos por detrás Del world record Son 18 pantallas Nah Voy a estar 10 minutos por detrás Del world record No sé por qué Digo Va El boss final Y no me quedo tan Tan por detrás Pero no Yo que sé Primer ranchito Acabamos otro juego Acabamos otro juego 16 puertas Y Y terminamos 16 puertas Y terminamos La próxima Pues saldrá todo Mucho mejor O no Porque hay zonas Que ni siquiera me voy a cortar De ellas Pero bueno Al menos compraré Joder Al menos compraré La armadura En la misión 5 En vez de la misión 6 Como hice esta vez Pero bueno Si son todo Líneas rectas Como esta Tampoco voy a tapar Tanto en estas salas Pero si 5 o 6 minutos Por debajo del world record No me las quita nadie Como en cualquier juego Normal Cuando empiezas Que vale que el juego No esté optimizado Porque he visto que Solo he visto La primera pantalla Y cosas por encima Y demás Y le dañan Y le pasan Cosas al world record Pero Una de las cosas Que no esté optimizado Y otra Que cualquiera Venga aquí Y super el record Sin hacer nada Me van a matar Los lasers Porque no me sale El puto poder ¿Quieres? No hace el Puto poder De mierda Ahora voy a tener Que esperar El ciclo Del laser Vale Vale se murió de una Me han abierto A la puerta 6 de 18 Si que esperaba Hacerlo un poquito mejor No esperaba Porque voy a acabar Como en una hora 10 Y eso es muchísimo Pero voy a hacerlo Un poquito mejor Bueno Estoy esperando demasiado De mi primer run Que lo he jugado de caso Una vez Ayer De hecho Ni siquiera Me he estudiado Nada Digo 230 mil puntos He calculado los puntos Para subir esta armadura A tope y ya está Me acuerdo que esta sala Era una de las que tenía La puerta cerrada Que había que matar A todos los enemigos Así que Voy a aprovechar El tiempo aquí Vamos a aprovechar El tiempo aquí Ahí se siguen Spawneando en el centro Por eso hay que ir Primero por fuera Esa es la puerta Que está cerrada Y aquí Ah Esto Vale Y ahora sí que hay que ir Al centro Que ya han spawneado todos Y luego volveremos aquí A Abrir la puerta Es un poco coñazo Esta sala El juego aún Está hecho Para joder Si lo hago desde aquí Daré a los que están dentro Con los rebotes No No tiene pinta Aquí al menos El de la derecha Lo mato El de la izquierda Ya no sé No he matado a nadie Pues ya no me queda poder Así que Cuando me voy a recargar Pronto Estoy jodido Me muero La puerta debería estar abierta Si no lo está Y lo que no recuerdo No Esta no es Esta no es Esa es por la que volví Me queda un toque Y no me queda energía Al menos Pasar la siguiente puerta Y no tener que repetir Toda esta sala 8 y 18 Me quedan 10 Necesito una recarga Ya eh Necesito una recarga Ya Y que no me disparen No Me van a matar 9 y 18 Vale ahí tengo Mira que tarda Pero Exactamente Aquí tienes que venir Con poder Si no Si no me dejan pillar Eso no No puedo Nada Tenía que Tenía que perder la vida Tenía que perder la vida Necesito el poder Solo me ha quedado Un contenido Bueno No debería morir Ni una sola vez Si he muerto dos Pero bueno Vale Esos Cañones Matan de one shot Así que era importante Matarlos Antes de que Empiecen a disparar Ya no he espalmeado Por ti Ah no Es mi propio disparo Vale está bien Vale Va Quedando mucho menos Porque las tres últimas salas Son el boss final Así que si estamos En la once De dieciocho Para la quince Es ya todo El boss Al final Una hora seis A ver si puedo acabar Antes de una hora diez No creo No creo Pero A ver si se puede Mierda No he matado A los cañones No he matado A ninguno De las cañones A ver si puedo Matar al de atrás También Que si no Me va a matar El hombre No El cañón está vivo Creo Si Si que lo estaba Si que lo estaba Si me hubiera quedado Quieto Hubiera muerto Porque ese cañón Mata de one shot Al menos con Con la armadura Que yo probé Igual con esta No mataré a one shot Pero yo creo que sí Todo esto Me queda una vida Necesito recarga Otra vez Doce y dieciocho Tres salas más Y entramos con los bosses No puedo comerme Mucho láser aquí Que me muera No He saltado antes De tiempo Juraría que había saltado Mucho antes De tiempo Trece y dieciocho Dos más Aquí a la Me tengo que girar Porque a la vuelta Va a haber dos cañones más Si no Estoy equivocado A ver si puedo matar A todo el spawn Desde Desde arriba Vale Y ahora Hacia abajo No sale el puto poder Tengo una recarga De vida máxima Ahí ¿Se va suficiente Para matar los putos? Espero que no haya Spawneado Ninguno por debajo Así que Spawneado Uno por debajo Está sonando Me parece Ya Que hijos de puta Eso es normal Me han spawneado Dos por debajo El de izquierda No se va a morir Va a rebotar Exactamente ¿Sigue la puerta cerrada? Creo que Hay spawn Justo en la En la puerta Debe haber spawn Justo en la puerta Ahora No tengo nada de poder Y voy a gastar El último poder En En el spawn Que me salga Aquí Casi me caigo otra vez Eso es Recordaba bien esto Me queda para Un uso más Estamos 14 y 18 Me deberían recargar Aquí De hecho me recargan Esto ya es boss final El boss final Y no voy a bajar De 1 a 10 O sea Ahora mismo estoy Estoy ahora mismo 10 minutos por detrás Del world record O sea Que no va a ser tan fácil Y voy a acabar Como 15 minutos por detrás O sea Que es una grandísima diferencia Tengo que Optimizar y todo eso Pero bueno Es mi primer run Y lo estamos acabando ¿Qué pasa Rafa? Muy buenas tío Por un momento creí que Que iba a quedarme cerca Pero bueno Es que ni siquiera he estudiado El Juan O sea Me hice el run casual Y aquí estoy Y me lo puedo pasar Sin mirar absolutamente nada Que es lo mejor de todo Es tan pasillero el puto juego Que me lo puedo pasar Sin mirar absolutamente nada Ya tengo la strat De la armadura Así que Tengo la strat De la armadura Lo he hecho Diferente del world record Yo prefiero Pillar la armadura Con todas las mejoras De golpe Farmeando los 230.000 puntos Así que No sé si Eso estará bien o malo Como va Pues es la primera vez Que he runido este juego Ayer me lo pasé De casual Por primera vez Y esto es el boss final Así que dentro de poco Se viene el primer tiempo Estoy ahora mismo 10 minutos por detrás Del world record Que yo creía que iba muy bien Para ser la primera mierda Pero Vale Me han matado el one shot Y creo que Tengo que repetir el boss entero Así que la acabo de cagar Por desconcentrarme Aquí O usas el poder Tengo que matar al boss entero Ah no No tengo No tengo que matar al boss entero Pero tengo que hacer el camino Acabo de perder un minuto Así a lo tanto Pero vale Da igual Más times es para la próxima Se me había olvidado Que empieza con En esa fase Con el láser Y que te da tiempo A actuar y a matarlo En vez de Sin usar poder Así que A ver si ahora Acabo de perder un minuto A los gilipollas Eso da la polla Acabamos el Runcito Y paso a Algún otro juego De hecho tengo otro juego En el que si que puedo hacer World record Al Al primer try Que voy a estar haciendo nuevo Que es una chorrada Pero bueno Es uno de boxeo Todo chungo Se me ha olvidado Disparar de inicio Otra vez Vale Ahí está Primera fase No Me he equivocado El botón Mierda El spawn me va a joder El daño El spawn me ha jodido El daño No sé si me da Ahora No sé si me da De hecho Si que me da Que cojones De sobra De puto sobra Tiempo No esperad No era tiempo todavía Hostia Acabo de matar El run entonces Era tiempo Con el último golpe Al boss ¿No? Debía haber mirado El run Debía haber mirado Las reglas Acabo de De joder El submit De la hostia Como si fuera El queso Con el dinocrisis Que no dejó la intro O sea No dejó el otro Era en esta puerta Ah me acabo de acordar Si que lo vi Era en este pasillo Cuando le das el tiempo final Pues he jodido El run De puta madre Tiempo Ahora Era hora Era hora Me he venido arriba Porque en muchos Ahí está Créditos finales En muchos juegos En muchos juegos Cuando le das el último golpe Al boss final Es cuando Timeas Y tal Es cuando Le das al tiempo Aquí se me había olvidado Que era en este pasillo Si que lo había visto Si que me preocupé Por mirarlo Por mirar las reglas Y demás Pero no me acordaba Ahora Yo era en plan Mato al boss final El tiempo Bueno pues Suponiendo que hubiera tardado 30 segundos En hacer esa mierda De pasillo Sería 1.12.30 El world record es 59 Vamos a ver El IGT Igualmente Que el run Se reje por IGT Pero en RTA Estoy a 12 minutos Y pico 12 minutos 20 segundos Solo si Por detrás En el primer run Siendo un run Que ni siquiera Me estudia una mierda Pues eso Yo me he sacado Un world record Con el Sergio ¿De qué juego? Como me molaría algún día Hacer algún Algún run cooperativo Estaría todo guapo Tengo que dejar los créditos Para ver el IGT Este Ya no lo puedo subir A spi-run.com Este run Por splitear Dos puertas antes Pero bueno Lo que hay Metal Slug 2 No sabíamos que hacer Ni se nos hemos puesto A buscar juegos Y Metal Slug 2 No es un juego Como muy competido O algo Porque es raro Que te pongas En un momento Ahí Es en plan Si vamos a hacer esto Boom World record De puta madre Pues me molaría mucho Hacer algún día Algún speedrun cooperativo Con alguien Pero primero Hay que encontrar El alguien Y segundo Hay que encontrar El juego No se cual de las dos Cosas es más difícil Yo creo que el alguien Pero bueno Ah no en cop O sea que no hay Mucha gente Compitiendo en cop Pero tanto O sea Tanto como para hacer World record Ahí de una Su puta madre Hostia Vale pues No se No debería esperar Al IGT Porque O sea No lo puedo enviar El split Está mal Igual Voy a runear Contra este tiempo Porque le puedo bajar Yo que se Para mi siguiente trade Va a haber muchas puertas En las que me equivoque Le voy a bajar Mínimo 4 minutos De golpe Y luego ya Pues Así que Si por lo que sea Porque esto Lo voy a dar de casual Era solo por Digo Wow Me sé un juego más Speed runeo un juego más Que esto no tiene mucho misterio O sea De hecho Hasta tú Podrías pasarte este juego Podrías speed runear este juego En menos de una hora veinte Sin haberlo jugado nunca Ni siquiera haberlo jugado casual Que yo lo jugué casual ayer Tremenda basura De juego También te digo Tiempo total 58.36 Tiempo total Que yo lo jugué 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 Gracias por ver el video.